Paterna, chicle y le responden con la Nayeli, ya fue ya, 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 ya le dijeron, va Nayeli, ya le dijeron, vamos chicle, ok, primer tipo, vamos chicle, coraje, vos poder, capricho chicle, vos poder, vos poder chicle, dale, con pala, con pala, con pala chicle, con pala chicle, y ahí está, y ahí está, punto rosa, ok, turno de hilo de enviar y responde con Don Pai ok The Last Airbender versus The Last Momion quien ganará vamos papi tu puedes papi vamos que la ilta se esta apoyando primer pito segundo pito vamos papi vamos que la ilta se esta apoyando el ultimo de los Airbender versus el ultimo de las momias quien ganará vamos papi boom 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 el ultimo de los Airbender vamos papi vamos papi usted puede vamos usted puede es un guerrero es un guerrero vamos chua vamos que puede vamos papi tu puedes papi tu puedes vamos vamos chua vamos chua vamos chua relajate chua tu puedes papi vamos 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 papi dale chua dale chua que el pey ya no aguanta ya no aguanta no aguanta viene chua dale scale ya no aguanta eso puntos celeste Ok, turno de enviar de Paterna. Ok, Cataleya versus Angie. Se concentra la Angie. Primer pito. Segundo pito. Esta niña es débil, Angie. Dale que ya está pipilando. ¡Ganle coraje! ¡Ganle coraje! ¡Vamos Camila! ¡Ganle coraje! ¡Ganle coraje! ¡Ganle coraje! ¡Angie! 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 ¡Adiós! 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 Falta una más. Una más. Dijen que es la última y tanto que elijen. ¿Faltan cuánto? Una pareja. Una pareja no, dos. Después queda una más. Una más queda. Después de... Ok. Ah, va el mero Macumba. Entonces Macumba le responden con... ¡Cattery! Yo no sé. Ahí están los nombres. Ahí revisar. Ok. Primer pito. Segundo pito. Julio. ¡Cuándo querés! ¡Cuándo querés! ¡Ajá! ¡Cuándo querés! Ojalá hiciera ejercicio. todos los días. Ya estuvieron 100 libras. Ya estuvieron 100 libras. Ya estuvieron 100 libras. Hicieron ejercicio ellas pues. ¡Vuela Fátima! ¡No! 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 ¡Aquí se duermen! ¡Ok! Última pareja... Choco, Kevin... ¡Echá esa ragua, Choco! ¡Dale! ¡Aguantá! ¡Concentrate! ¡Esa ragua no sirve para nada! ¡Dale! ¡Vamos, Choco! ¡Tuyo, Choco! Ok, primer pito... Segundo pito... ¡Vamos, Choco! ¡Tuyo, Choco! ¿Por quién va, Wendy? ¡Arrozados! ¡Venir! 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 ¡Dame la guerra! ¡Ven! ¡Venir! ¡Dame la guerra! ¡Venir! ¡Gracias, Choco! ¡Dame el gruvio, Choco! ¡Venir! ¡Que no la tenga fácil! ¡No la tenga fácil! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cállate metida, aquí estoy entre jueces y árbitros, ok. Ok, por favor. Por favor, equipos, pasen a su formación original, por favor, formación original, equipo celeste, formación original, este es el anuncio oficial. Ahorita no, anuncio oficial, después de cuántas rondas, 13, 12, 11, 17 rondas, 17, ok, después de 17 parejas, rivales, déjenme comentarles